Lleva esto en tu billetera o monedero y mira cómo se multiplica el dinero. Hola queridos amigos de nuestro canal Magia Blanca y Dinero. Si quieres atraer un poco más de dinero a tu billetera, asegúrate de tener estos amuletos en ella para que tengas una ayuda extra en cuanto a la prosperidad. Para muchos pueden ser simples objetos, sin embargo desde la antigüedad y para las diferentes culturas están cargados por un valor simbólico y positivo. Si los amuletos nos acompañan en la vida con una misión, protegernos, darnos suerte y ayudarnos a atraer dinero. Si quieres saber cuáles son, te invito a ver esta valiosa información. Antes de continuar con el video, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que tenemos para ti. Número 1. Objetos dorados. Pueden ser tarjetas estampadas, monedas, etc. pero tienen que ser dorado. Activa el dinero en tu billetera con estos objetos que poseen el color de oro porque las vibraciones que desprenden activan la buena fortuna, atraen la abundancia además de brindarte una gran energía de protección, así siempre tendrás buenos ingresos. Es importante que antes de meterla en tu cartera los frotes entre tus manos para activar sus efectos y dirás dinero ven a mí, dinero ven a mí, dinero ven a mí. Lo puedes repetir todas las veces que tú quieras y luego lo puedes meter en tu monedero o lo puedes meter en tu cartera o en cualquier compartimiento que quieras. Número 2. Un palo de canela. Aprende a utilizar las propiedades mágicas de la canela. Si quieres suerte en lo económico, le vamos a amarrar un hilo de color verde y da todas las vueltas que quieras y amárrala con 7 nudos. Y si quieres suerte en el amor, amarra tu canela con un hilo de color rojo, le vas a dar también todas las vueltas que sean necesarias. Y luego para finalizar, la amarras con 3 nudos para endulzar el carácter de una persona para que regrese un amor para enamorar a la persona que tú quieres. Si solo usas billetera y es difícil o incómodo de meterlos, entonces vas a cortar una pequeña astilla y la amarras el hilo que sea de tu agrado y lo metes en alguno de los compartimientos. Número 3. Billete de un dólar. El dinero genera dinero, dicen los sabios. Y es por eso que un billete de un dólar es un amuleto por excelencia de la fortuna y la riqueza. ¿Cómo usarlo en nuestra billetera, cartera o bolsillo? Dóblalo con la cara hacia afuera para garantizarnos prosperidad. Lo debes tener siempre contigo. Nunca debe faltarnos un billete de estos, en especial cuando tenemos reuniones, entrevistas de trabajo o encuentros en los que se decide algo vinculado a lo comercial. Para crear tu amuleto de la suerte no es necesario que seas un experto en hechizos. Sigue tu corazonada y busca algo con lo que te sientas identificado. Puede ser cualquier cosa, como un trozo de tela o una simple hoja de planta. Trata de crear un pequeño saco o algún tipo de recipiente donde puedas llevar tu amuleto. También está la opción, si así lo sientes, de llevar el talismán encima sin necesidad de introducirlo en ningún envase. Si creas o buscas algo donde llevar tu amuleto, ahora es el momento que introduzcas en él todo lo que deseas o consideres. Puedes mezclar varias cosas como sal, gotas de limón, hojas de laurel y todo lo que se te ocurra. Siempre libre de crear tu propio amuleto casero para la buena suerte. Una vez que lo tengas listo, llévalo encima contigo. ¿Y a ti te gusta portar amuletos de la suerte? Por favor déjame tu respuesta en los comentarios de este video. Gracias por tu apoyo compartiendo este video con tus amigos y familiares. Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien. Gracias por ver el video.